Continuamos con Final Fantasy V y en esta parte vamos a conseguir de los que son los mejores trabajos piros de los que serían los trabajos originales Si, tenemos límite de tiempo para conseguirlo ¿Por qué digo de los originales? Pues estamos jugando la versión Advance y en la versión Advance hay nuevos trabajos Pero bueno, vamos a conseguir el trabajo de Mimico Es un poco trampa para conseguirlo, eh Muchos no saben cómo conseguirlo Y esos cofres que no abrimos tienen aire adentro ¿Y para qué sirve el aire? Para darnos más tiempo Pero bueno, si tienen la habilidad de correr del ladrón, eh, esto ya está... Ya están con ese enemigo Han comiendo ¡Vamos, putos! Y acá está... Bueno, ¿qué hay que hacer en esta pelea? Hay que imitarlo, o sea, no hay que hacer nada Si nosotros le atacamos, él va, él va a atacarnos Porque es un Mimico ¿Lo ven? Vamos, hay que imitarlo por... no sé, creo que... Tien minutos... no me acuerdo No hay que hacer nada, ni defender, nada Vamos a ver, puto, que me estoy quedando sin aire Te estoy imitando bien, no me jodas Mamás Ajá No hay ni angesías Haber Creo que eran dos o tres minutos lo que había que esperar Dos o tres, no me acuerdo Ahí está Es decir que ahora te ataco y te mato Y listo, ahora se va a la mierda El mimetizador o mímico Y este era el último cristal que nos faltaba Pero si se acuerdan, cuando visitamos la torre de Wals Agarramos todos los fragmentos que pudimos Pero había uno que no podíamos agarrar Y ese fragmento es este mismo, el que conseguimos ahora Es uno de los mejores trabajos, aunque cuesta conseguir la perfección Es uno de los mejores porque te permite conseguir Te permite poner tres habilidades Y no dos como lo hace el aprendiz No, me acabo de apuntar, parabéns El aprendiz solo te deja poner dos habilidades Pero con el mimetizador se pueden poner tres Por eso se puede hacer mucha estrategia Lo cual viene de puta madre Por cierto, por acá es que se puede conseguir guardia poderosa Pero hay que tener el oficio de adiestrador Creo que al máximo para poder conseguirla Yo la voy a conseguir fuera de cámara Pero yo les dije dónde No, tío No quiero bajar Bien, ahora nosotros tenemos que Oh sí, sí, tengo que poder subir Voy a buscar A ver, aca que hay, ah esta es la cueva donde habiamos conseguido a, a como es esto, a la invocacion que tenemos. A ver, ahora entonces a donde deberiamos ir. A ver, aca esta Mure, ahi esta Mure, asi que, nada, nos tocaria. Nos tocaria hacer en la siguiente parte, la grieta esta. Y nada, vamos a hacer todo en la siguiente parte.